... Quisimos hacer este acto conmemorativo en donde efectivamente reconocemos el gran labor que realizan las mujeres en particular en nuestro municipio de Los Vilos. Cerca del 70% de los funcionarios en general son mujeres y eso sin duda es una materia de orgullo. También lo es que efectivamente permanentemente estemos trabajando para que las mujeres puedan acceder a los puestos principales dentro del municipio. Hoy día sin más tenemos dos concejalas, tenemos tres directivos en el equipo directivo de la municipalidad. Un gran saludo a todas las mujeres sobre todo en este caso en esta ceremonia de las funcionarias municipales que hacen un gran trabajo. Y no solo a las funcionarias sino que también a todas las mujeres de la comuna. Sabemos que son tiempos de conmemoración, pero de conmemoración de lucha y en donde las mujeres han sido fuertemente agraviadas en sus derechos y en donde hasta el día de hoy luchan para poder tener igualdad, igualdad de género y igualdad de condiciones. Así que más que nada hacer extensivo el saludo y tratar de trabajar, lo hemos hablado en Consejo y también lo dijo el alcalde en su discurso. Tenemos que trabajar en darle mayor dignidad a nuestras funcionarias y en ese sentido es vital y importante tratar de trabajar en una sala cuna y un jardín municipal para que nuestras funcionarias trabajen tranquilas y también los infantes o sus niños o sus niñas puedan crecer de manera tranquila. Una funcionaria que está tranquila con la creencia de su hijo y una funcionaria que está contenta y que trabaja bien. Sí, bueno, esto, tal como tú lo dices, es una conmemoración donde nosotros hacemos el acto de reflexionar sobre las distintas brechas de género y de equidad que están pendientes no tan solo a nivel nacional sino que también a nivel local, por eso nosotros como Consejo Municipal estamos apostando para poder transversalizar la equidad de género, los distintos programas que tiene la municipalidad y es por ello que estamos acá también reconociendo a todas las dirigentes, lideresas que luchan día a día por generar mejores condiciones de equidad para su territorio. Para nosotras y para mí sobre todo como mujer, concejala, feminista, madre, es sumamente importante esta fecha porque conmemoramos una lucha histórica de las mujeres que se empoderaron, salieron a la calle y dijeron ya basta de tantas desigualdades sociales que hemos tenido que vivenciar porque el daño y la violencia ha sido algo histórico y estructural. Bueno, a todas las mujeres del Valle Vivo, Valle Climarí, de la zona rural y de la zona urbana de Los Vilos quiero darle un cordial saludo a todas las mujeres que hoy en día luchan hoy en día por seguir adelante, por la igualdad hoy en día que establece hoy en día esta nueva sociedad hoy en día, no más al machismo hoy en día, no más la violencia física, psicológica. Hoy en día las mujeres hoy en día están hoy en día de igualdad. También reconocer también a aquellas mujeres hoy en día que son a la vez madre también y padre hoy en día que reconozco hoy en día el gran esfuerzo que hacen pero nada es imposible para seguir adelante y para igualtar ya esta sociedad. Así que destacar a aquellas mujeres, aquellas funcionarias municipales, aquellas mujeres que son pescadoras, recolectoras y también trabajan las mineras, así que ellas sí dejan los pies en la tierra por seguir adelante y también por el cuidado también de sus familias. Un saludo en especial a las mujeres hoy en día de mi comunidad, referencia a este día conmemorativo de luchas sociales, de luchas sindicales, de derechos ciertos, de protección hacia las mujeres en el trabajo, en el ámbito también de cuidar a nuestros hijos también, de la seguridad que nosotros tenemos que también en el lugar de trabajo importante. Pero hoy día más que eso, también estamos conmemorando el levantamiento de los ideales, de las luchas dentro de los territorios, de los pueblos originarios, de los diferentes oficios que hoy día se destacan tanto en la minería, en la parte rural, en la parte de pesca, cierto que tenemos un rol súper importante nosotros, así que un abrazo gigante.